Como ya te contigo, amigo, no te vas a decir que esto no es un amor No, 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 no te vas, no te llores, no te vas Cuando bien contigo, solo solo contigo Luego de aquel sol, me quedas pegando Luego de aquel sol, me quedas pegando Todo, donde, cuando me vas a dar, si te estoy esperando Todo, donde, cuando me vas a dar, si te estoy esperando ¡Vamos arriba! ¡Ya necesito patas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!